Hola a todos, estamos aquí con Star Wars Commander y tengo a nivel 7 el caminante AT-AT con lo cual vamos a ver cómo actúa este nuevo, versión nueva caminante nivel 7 vamos a ver si podemos conseguir un ganar, este no me fío tiene todas las torretas alrededor y por lo tanto puede ser un fracaso este también tiene las torretas alrededor también no me gusta nada con lo cual paso, es mejor perder dinero que perder los muros sería aquí podríamos entrar a barraca hasta el fondo de la cocina y acabar con ese cuartel general es difícil porque tiene casi 3 muros hasta llegar a él y yo creo que vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a poner sí, yo creo que sí vamos a ver ponemos los 3 caminantes y abrimos un cuarto y acabamos con esta torreta que nos está haciendo bastante daño y acabamos con los 3 caminantes y habitamos lo que son los pasados y los 2 semistas y los 3 caminantes y también a continuar y a continuar no son los que tienen listos a la mía entonces aquí está ahí está ahí pero vamos a ver si Aquí pierdo un caminante, ahí creo que van a aflantar ya el fuego Y aquí va a caer en esa parte final, cuando me da victoria Ahí me da la victoria, y aún tengo mis dos hombros pesados Tengo aquí también dos alandas, y como veis estoy anunciando la zona Como veis ya estoy sin tarretas enemigas, que están al fondo Con esas tarretas enemigas, y por ahora tengo que ir a esta zona para ir limpiendo Y sobre todo monedas 29 segundos, clara victoria, con dos estrellas, un 61% de anillo Estamos disfrutando de ese batallero, de ese batallero al enemigo Esas tropas rebeldes consiguen ser atacadas Y 9 segundos más 7, 6, 5 Conseguimos esa victoria clara, con dos arañas, aún muy bien de vida Y un caminante que ha hecho toda una faena aguantando 85.000 de aleación, 47.000 monedas, 8 medallas Con lo cual, muy buena partida Y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal Compartir el vídeo, darle un buen like, like, like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!